En la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y con triplo paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la maillera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera y a la vez solamente maillera. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Ah! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama para Sevilla! ¡Ay! ¡Estuvimos con el marchado! ¡Con el marchado y con la pared! ¡Ay, el cocinero! ¡No vea! ¡¿Eh? ¡Para Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¡Ay! ¡Me cobró el tío! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coer los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Eso! ¡Me mató! 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 ¡Me mat No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, me lloró los dos. Ay, ya está Jesús, no es pa' tanto, ¿ví? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.